Oye, mi vecina, si vieran que linda está Oye, mi vecina, si vieran que linda está Yo me la paso mirando de mi ventana para su hogar Y ya me estoy preguntando, ¿será casada o novio tendrá? Cuando salgo pa' la calle me desespero por regresar Y esa muchacha no sabe que yo la sigo sin descansar Oye, mi vecina, si vieran que linda está Oye, mi vecina, si vieran que linda está Yo me la paso mirando de mi ventana para su hogar Y ya me estoy preguntando, ¿será casada o novio tendrá? Cuando salgo pa' la calle me desespero por regresar Y esa muchacha no sabe que yo la sigo sin descansar Eh, qué buena está mi vecina Mírala, 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 mírala como camina Oye, qué buena está mi vecina Yo me cocina, como camina, yo me como hasta la raspa Oye, qué buena está mi vecina Vecina, 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 ¿cómo camina? Oye, qué buena está mi vecina Qué buena, qué buena está Qué buena, qué buena está Oye, qué buena está mi vecina Vaya vecinita Aja Esa vecinita bandolera Y epa Ay, ay, ay Ay, epa Oye, qué buena está mi vecina Oye, qué buena está mi vecina Oye, qué buena está mi vecina Vecina, 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 ¿cómo camina? Oye, qué buena está mi vecina Mi vecina cocina, ¿cómo camina? Yo me como hasta la rapa Oye, qué buena está mi vecina Qué buena está mi vecina Oye, qué buena está mi vecina Aja Ale, ale, le, lo, le, le ¡Gracias!